Elisabeth Caicón Rojas se encontraba en su casa, en el fraccionamiento Francisco de Montejo, en compañía de otras personas, cuando de pronto escuchó un ruido en la cochera y salió a ver qué ocurría. Incendia el auto de su madre con una bomba molotov en Francisco de Montejo. Ella y las personas que la acompañaban se asustaron al ver que el auto de la mujer, un Renault Sandero, que se encontraba estacionado en la cochera de la casa, se estaba quemando, al parecer por la explosión de una bomba molotov lanzada desde la calle. En ese momento también alcanzaron a ver alejarse del lugar un automóvil Chevy, de color gris, conducido por Israel Méndez Caicón, hijo de la señora Caicón Rojas. El fuego comenzó a incendiar la parte posterior del vehículo, y rápidamente se extendió por todo el auto. El humo afectó a las personas que se encontraban en el lugar, y fueron atendidas por paramédicos de la policía estatal. El fuego fue sofocado por los elementos de bomberos y rescate de la SSP. Guión, mega.